Me expulsaron, soy puto como perdido me la hicieron Míralo como transmite el man 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 Hay una espátula, muy bien. Es la perra. Otra de raro. ¡No! ¡Ay no! Me mataron... ¡Uy tengo un espastado! ¡Jajajaja! Bienvenido al Gulag. Si sobrevives, te ganas tu libertad. Claro, es que Facebook es más chimbado porque es que la gente está pegada a toda esa mierda, Gwen. ¡Telea lista! ¿Cómo? Sí, claro, estás ganorrado. ¡Prepárate! Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero... Estarás acabado aquí. ¡Uy, tocarnos cuchillos, carlos! ¡No te dieron una paliza, llamaremos a casa! ¡Ay, qué p***o me hacía este hombro ya! No. No. ¡No! No. No. Tranquila. No. para de pere, ¿dónde se ha comido aplastada ahí? ¿Quién les ha comido aplastada, Ññiñi? Y le voy a decir que se queda juntada con mi chino, Ññiñi, tomo otra tocineta, mucho bueno, Tobis, Tobis, venga para acá mi chino, papita, tocineta, papita, mucho bueno. ¿Quién les ha comido aplastada? ¿Cuánto la lleva? 15. ¿Quién les ha comido? ¿Quién les ha comido? ¿Quién les ha comido? los hostiles entrando al área, cielo ¿que alfondre? baila, baila calentamiento, hora de desplegar baros royal, gas acercándose a tu posición, te recomiendo moverte esto está aquí por si lo necesitan me lo llevo ¿alguno necesita esto? la cambiaron otra vez ¿que la tiraron? otra vez la tiraron perrito otra vez buena feo Lástima porque estaba bueno Ah, lástima lo voy a ir cargado Los de perros están demorados en cobrarse Mira como suena Tu compañero entró al gulag, sobrevivir le permitirá redesplegarse Actualizado, asegura la posición Esto va a tener mucha banda ancha Atento a tu compañero, le patearon el trasero Esta vez regrese Es buena banda ancha, si Tu compañero entró al gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Toda la gente de Mixer está transmitiendo en Facebook Mucha gente transmitiendo hoy en día Compañero listo para redesplegarse Rico, rico Yo toqué el 10 y 9 Mere por allá Mere Hasta cuando rato come mucha banda ancha La batalla la cambiaron mucho otra vez No, no está impresionado Le quitaron daño Lanzando una granada, señor Preparo para recibir al enemigo ¡Áñalo conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Voy a bajar a otra! ¡Voy a bajar a otra! ah cuidado al disparar carajo me da un amante de domenio de la zona ¿Qué te llamaron ahí, hija? Lo estás haciendo, ¿no, hija? Lo estás haciendo. ¿Qué te llamaron? ¡Con amor! Unitaje corporal. ¿Qué te llamaron? Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. ¡Papá! ¡Papá! Esto murió en combate. Aquí. ¡Enemigo! Esto es el Bulac. Sobrevive y podrás redesplegarte. Ponte cómodo, compañero. Volverás muy pronto. ¡Ay! 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 ¡Gana aquí, buen combate! ¡Pierde y tu luchado! ¡Liquídalos o captura el objetivo! Le diste todo a una maliza. En espera para él, me despliegue. ¡Ay! 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 5 euros ¿Cuánto es? 20 mil pesos ¿20 mil pesos? Sí ¿Por el mes? Tengas eso limitado con Saludas limitadas RCMP personalizado Y más Conviertas en marcas Pesos por mes No diga Dijeron ganas de pagar Dijeron ganas de pagar ¿Qué va a hacer entonces? 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 Gracias. 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 ... ... ... que se lo lave que se le cayó quítale eso ya la mata ya no más aleja se está haciendo mucho frío para el niño usted con quién es la que usted con quién está hablando pero veo que escucho que dice que le va a decir que espera y verá no es parte de la mierda con mucha banda de hueón no 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 ¿Qué queda en mitad? ¿Qué queda en mitad? ¿Qué queda en mitad? ¿Qué queda en mitad? ¡Ahí! ¿Qué queda en mitad? 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 ¡No! Toca por directamente de Twitch Ahora la puta es Twitch en el EF Admitir Su mamá vaya, vaya que lo cambien, vaya que lo cambien papi Su mamá, uff Atento a tu coñero le patearon el trasero Ustedes regresarán a la base ¡Suscríbete! 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 ¡Mete el enlace de YouTube! Meta youtube, usuario y contraseña y ahí se le da mucha bomba ahí viene el gas y 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 ve a entrar en calor y pronto nos desplegaremos ¡Suscríbete! ¿Qué les parece? Quieto, hijo Internet fue a otro ¿Cómo, Diego? Elimina a todos los objetos de la zona Tome mucho avance Tome mucho avance Demasiado El juego arranca Ahora se mejoran estos objetos Tome mucho avance Tome mucho avance Tome mucho avance Jajaja Tome mucho avance Oigan, equipo por si lo necesitan Ya... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tome mucho guardia esto ¿La p***? 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 Mi pe*** El compañero Excerеди No, eh, Eventakers